La grandiosa bendición del pesebre San Francisco de Asís fue el santo al que se le ocurrió hacer el primer pesebre. En una pequeña iglesia de Italia, muchos lo sabemos, pero hay quienes ignoran que junto al pesebre casero, en cualquiera de nuestros hogares llegan ángeles que permanecen hasta el día de Navidad adorando al niño Dios y entonando cantos celestiales que lamentablemente no escuchamos hoy, por los ruidos tanto internos como externos y por la falta de fe. La casa se llena de la presencia angélica que expulsa demonios, trae bendiciones y gracias para toda la familia. Tiempo hubo, por la lejana edad media, que los niños, de vez en cuando, escuchaban esos cantos, y preguntaban a sus padres quién los cantaba. Como los adultos no los oían, fueron inventándose poco a poco los villancicos en cada país de Europa. Así, los españoles los cantaban con panderetas y guitarra. Los ingleses los cantaban con suavidad y dulzura. Los franceses con flautas encantadoras. Los alemanes, con acordeón y órgano. Todos los pueblos, fueron ideando esos arullos, para el niño Dios, de acuerdo a la mentalidad y al modo de ser de ellos. Sin embargo, lo más sublime del pesebre, son las gracias, bendiciones y protección, que llegan a borbotones, como pompas de jabón, a cada hogar donde se hace. Los santos pastores, que aquella noche fueron avisados por los ángeles, para que fueran corriendo hasta la gruta, ahora desde el cielo, recorren casa por casa. Los santos reyes se encaminan con sus regalos. La estrella de Belén se posa sobre ese hogar, y una fiesta de amor y bendiciones se forma en aquella casa bendita, dejando caer una lluvia de protección especial para toda la familia. El pesebre trae unas gracias maravillosas que debemos aprovechar, para que las paredes de nuestra casa queden benditas, así como los muebles, las cortinas, la ropa, y todo quede impregnado de las bendiciones para todo el año litúrgico, que ya ha comenzado desde el día en que se encendieron en nuestra iglesia parroquial, las cuatro velas de atiento. Recemos con fe la novena de Navidad, junto al pesebre, pidiendo al niño Dios, que traiga para toda la familia, las bendiciones particulares de este tiempo que son muy diferentes a las de otras épocas del año. Estas son las bendiciones exclusivas y únicas de esta temporada, para mantener el hogar unido, en armonía y protegido contra todo tipo de peligros, odios, catástrofes o incluso terrorismo, y sobre todo para pedir que venga el reino de Dios a nuestras vidas, y que el niñito Dios nazca en nuestros corazones, y en los corazones del mundo entero. Que el reino de Dios se establezca en toda la tierra, que el niñito Jesús nazca, y reine en nuestros corazones, y en los del mundo entero, y nos conceda la gracia de hacer siempre su santa voluntad. Así sea. Dios te bendiga hoy y siempre.